Ay que bonita pistola, muy liviano su gatillo Una super cachas de oro, que fajada trae mi amigo Con el cartucho cortado, y ha remangado el martillo Pístola muy sanguinaria, en su pavor se reflejan Y con aquel que la aporta, es mejor que no se metan Porque tumbando el segundo, sus balas nada respetan Si la aporta es que lo ocupa, su trabajo lo amerita Si en el cinto se la baja, es porque la necesita Para el que quiera burlarse, la super siempre trae lista Un lunar lo identifica, que porta en su mano izquierda Pero la super que carga, junto a su mano derecha Con ella ha demostrado, ser viaga y así es la neta Él es muy joven, no es viejo, pero bien puestos los tiene En dos o tres ocasiones, lo he visto y no se detiene Como tigre se defiende, para proteger sus bienes Si la aporta es que lo ocupa, su trabajo lo amerita Si en el cinto se la baja, es porque la necesita Para el que quiera burlarse, a super siempre trae lista